muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio bueno a una nueva serie de del canal concretamente como estáis viendo se trata de tunic un juego indie de hace un par de añitos más o menos que apareció y la verdad es que me sorprendió muchísimo este juego había oído hablar muy bien de él pero la verdad es que cuando empecé a jugarlo superó cualquier expectativa que tuviera de este juego ya me lo he pasado tengo el 100% de este de tunic de este juego y os diré que lo que más me sorprende es que como veréis recuerda mucho a los celdas antiguos en el que tienes que ir desbloqueando cosas volviendo a sitios que ya habías estado para ir progresando en el juego pero sobre todo lo que basa el se basa el juego en una especie de guía de manual donde vas encontrando fragmentos de ese manual que tiene unas 50 páginas más o menos y la clave de este juego es eso el ir completando y encontrando estas páginas para un poco averiguar que tienes que seguir haciendo no también está escrito con unas runas con lo cual no acabas de entender todo lo que te está contando pero algunas palabras a medida que vas encontrando fragmentos que se entienden y puedes ir haciéndote una idea de qué va no ya os digo lo voy a jugar por segunda vez y voy a hacer solamente también una guía para hacer el 100% del juego ya que para obtener el final del juego hay 22 finales uno bueno o uno malo aunque a mí no me gusta estos términos pero bueno hay uno de ellos en el que pues consiste en que si se encuentran los fragmentos de ese manual enteros pues puedes hacer el final más bueno para entendernos vale pero nada ya os digo vamos a jugarlo le damos a nueva partida y como veis pues aquí tenemos a nuestro héroe que aparece aquí es piezas la isla pareces así sin más despiertas de la nada y no sabes nada del juego realmente eso es lo bueno no sabes nada tenemos como veis hay unas barras que pues intuimos que una es la verde la de resistencia veis como bajando y la otra es la de vida pero hay como un inventario en el que pues veis ahí arriba hay cosas objetos pero veis que está como en un idioma que no entendemos y luego como en unas ranuras que podremos ir completando con la x la y la b que podremos siguiando pero ahora mismo no tenemos nada así que vamos y empezamos de cero vale la clave aquí también vemos esto que aquí ahora no sabemos para qué sirve pero cuando tengamos el manual de instrucciones podremos ir averiguando de qué se trata vale pues ya os digo veis empezamos si eso también lo después en el manual yo ahora ya lo sé pero si das la vuelta y luego sigues aguantando la pues puedes correr todo el rato veis esto de aquí abajo es un fragmento del manual que ya lo nos lo intuye nos intuye que ahí abajo hay cosas pero no sabemos si ya podemos ir a por ellas no no podemos veis por qué porque están estos setos y estos ahora mismo no podemos romperlos necesitaremos algo para poder hacerlo y con un buzor he visto que se puede activar veis está todo cifrado no entendemos nada de lo que nos dice pero y aquí encontramos un primer cofre y nos dan nuestro primer objeto que es un palo ya es decir ya podemos ya tenemos al menos como un arma veis aquí abajo lo tenemos en la manual lo podemos asignar a una a un botón y al menos ya no estamos indefensos podemos romper cosas ya no ya podemos obtener monedas no de la otra manera hubiera sido imposible efecto la verdad es que no quiero tampoco ya enseñarnos todas las cosas que hace yo evidentemente ya sé que se pueden hacer que quiero que la experiencia sea un poco lo habíamos descubriendo juntos no vale podemos romper esto pero fijaros que con este palo tampoco por romper los setos más gruesos con lo cual aún nos falta algo vale con él ya nos dice que podemos asignar al objetivo podemos fijarlo y pone algo también pero veis aquí sí que esto se entiende hay cosas que se entienden y cosas que no tumba del héroe nos está diciendo que hemos de ir aquí pero está cerrado está bloqueado de momento nos indica no algo que habrá algo allí tumba del héroe mira aquí hay más sitio pero no podemos ir por ahí pues nada subimos se puede ir hay muchísimos sitios secretos veis aquí hay cofres de hecho os digo que este cofre creo que es de los pocos que no conseguí abrir en el juego completo vale pero en la mayoría no este este de aquí arriba perdón este de que arriba no nunca supe como como lograr pillarlo pero bueno pero este es más fuerte aunque estos enemigos aún no son muy potentes veis esto todavía nos bloquea el camino por aquí al final el juego aunque tú tengas que ir encontrando las cosas sí que te pone de manera que sea bastante intuitivo todo vale y vemos una estatua nos dice que le demos a la y es como puntos de guardado vale esto es como un punto de guardado y además nos servirá para otras cosas que ya iremos descubriendo vale que hay un camino y podemos abrir es que hay como tres símbolos también será importante no porque basará todo un poco en eso vale ha aparecido en una zona como en otra dimensión y esto nos hace que lo activemos y se abre y se abre una compuerta ahora es como la música del juego es brutal también canta y hay como un camino aquí que nos lleva hasta alguien que está aquí está como dormido lo despertamos y ya os digo está como encerrado no puede salir de ahí y está todo vinculado a esta especie de piedras o de de colores no nos hace intuir que está como como encerrado prisionero vale pues ya está hemos sido como un sueño cerrada para siempre nos dice que ahora ahora está cerrada para siempre vale bueno que tenemos esto como decía eso es un punto de guardado pero además respawn en una vez le das ahí guardas y guardas todos los enemigos vuelven a respawn a volver a aparecer vale tenemos una llave la cogemos aunque no entendemos evidentemente entiendes que esto quiere decir llave y si loco más o menos sabes que eso es llave pues a lo mejor puedes entender que cada símbolo es una letra si ya lo codificas vale aquí hay una zona en la que podemos ir pero no podemos por los setos otra vez y si os fijáis aquí hay como siempre como unos telescopios que nos permiten ver mucho más del juego vale lo que tenemos más adelante pero ahora mismo por aquí no podemos ir así que vamos a y si han vuelto a aparecer son los enemigos que va bien matarlos porque al final pues nos van dando me ha quitado un poco de vida creo nos va dando nos van dando monedas que nos serán útiles para para luego ya veréis poder gastar las que nos será importantísimo vale ya tenemos la llave que habéis encontrado y fijaros que encontramos un primer fragmento nos dice si lo queremos y aquí tenemos la primera las primeras páginas dos páginas del juego te dice comenzar tu aventura y te dice que te está ya hablando de lo primero que un tesoro quedó sellado para siempre luego te dice que hemos de hacer lo siguiente tocar la campana del este para eso hay que ir al bosque del este ir a la por la tumba del héroe y fijaros que hay el símbolo de una espada y luego guardar matar al capitán de la guardia y luego para la del oeste fijaros que nos está diciendo que necesitamos una una luz como una especie de linterna y daremos y entrar por la vieja casa con una llave todo esto de fijaros que lo bueno es que como nos nos dice todo lo que tenemos que ir haciendo vale así que nada vamos allá aquí otra cosa importante veis estos símbolos estas piedras de aquí cuando aparecen estos símbolos son cosas secretas vale y para poderlas activar que eso también se entiende en el manual pero esto sí que ya lo lo puedo contar ahora que se tiene que seguir el dibujo y vemos aquí y no sé si me funcionará va no me funciona de momento no funciona ya miraremos más adelante mejor cuando tenga los objetos podría hacerlo vale aquí hay un cofre pero que ya está abierto os fijáis por aquí se puede bajar mira esa puerta podemos mirar de desbloquearla con lo que os había dicho sería si no me equivoco veis seguido el orden desde la izquierda abajo ese caso abajo e izquierda arriba derecha arriba veis si tenemos tres cofres hay que seguir el orden del dibujo bien y aquí tenemos una carta carta de fuego la espada y ame antes también esto es importante y aquí objetos que yo no sabía para qué se rían vale si ahora nos vamos aquí vemos por ejemplo que si asignamos esto a la y se nos marca en la y vale ahora mismo lo pongo pero este no me acuerdo para si te sirve para recuperar magia vale o mana que aún no tenemos nada que un semana pero cuando lo hicimos es lo que te hace es que te lo vuelve si lo has gastado puedes volver a recuperar lo importante y aquí ves que hay una ranura vacía pues esta es la una de las cartas que hemos encontrado y hemos encontrado en total hay 16 cartas que iremos encontrando en los diferentes cofres y cada una te da una habilidad además puedes ampliar en la cantidad de ranuras a la vez que puedes tener activada esta no la recomiendo porque si la activamos aunque somos más poderosos fijaros que la vida lo que hace es que con un toque te matan vale entonces no es recomendable a no ser que quieras hacer algo concreto pues no es recomendable usarla de momento vale y seguimos hemos pillado veis esa puerta importante siguiendo ese orden ya lo habéis visto vale y aquí podríamos bajar ahora por aquí abajo también hay cofres pero aún no podemos porque están los setos vale ya iremos más adelante por aquí tampoco podemos todavía este cofre estaba abierto vale vale ya os digo hay que ir con mucho cuidado en el no cuidado a ver que vigilar que puede haber a veces sitios muy escondidos aquí nos dice algo pero que no se entiende absolutamente nada y aquí hay algo también vamos a pelear con estos al palo al ver al menos podemos pelear con enemigos pero como veis tampoco podemos hacer gran cosa pues lo matamos pero cuesta matarles además que bueno estamos en un nivel muy bajo ya veréis que luego pues con algunos objetos concretos que podremos subir nuestro ataque nuestra defensa nuestra vida etcétera con objetos que vayamos a encontrar vale campanario del este como veis en el primer libro la hoja del manual que por eso esa está muy bien puesta que te dice el objetivo principal que tienes que hacer por ahora aquí ves nos decía esto no que hemos de ir al bosque del este vale pues así que vamos para allá y aquí tenemos otra hoja mira aquí tenemos ves controles un poco dice que si tienes el escudo con el escudo y rt te puedes defender que con rv tienes pociones de vida te puedes curar como fijar a los objetivos lo de la espada pero aunque que la puedes asignar vale veis y ahí tienes los cuadros puntos de salud puntos de resistencia puntos de magia vale la resistencia se va acabando que hay tesoros bueno ya veis que ya tenemos de momento la 10 la 11 la 12 y la 13 hice lo de rodar y mantener para correr veis en las primeras hojas te da la mayoría de pistas importantes vale ahí veis os fijáis ya queda un camino pero seguimos sin poder ir a por él en las escaleras vale y y tenemos la primera campana había que tocar dos campanas la del este y la del oeste aquí tenemos una de ellas pero de momento no puedo hacer nada porque está arriba tenemos que entrar por otro sitio vale vamos a bajar vale escalera rota pero mira aquí tenemos efecto punto de guardado cada vez que guardas también te vuelve a subirla si tenías menos vida o algo te vuelve a recuperar aquí ojo importante vale bueno vamos al problema es que estos ahora no puedo no tengo escudo no tengo escudo de momento veis este pozo e importante será porque ya os lo contaré hay varios pozos en todo el juego y tiene una función muy importante además bueno vamos a cargarnos a estos ya veis que ya veis que yo ahora mismo con este palo asqueroso poco daño puedo hacer vale bien tumba del héroe te dice que es por ahí ya no nos queda tanto para llegar aquí hay algo por aquí por lo pronto veo un cofre que bien bien se ve algo no aposión es la luz que hay algo mirad bien bien vale vamos primero a por la tumba porque porque va a ser mejor porque si no me van a estar dando los enemigos para el pelo ya veis que hay varios caminos cuál es el bueno aquí otro punto de guardado aunque como aún tengo bastante vida y aquí otro fragmento vamos a pillarlo vale objetivo planta cara a tus adversarios puedes esquivarlos enfocar y bloquearlos cuando estás en medio de rodar no te pueden hacer daño vale también es bueno y puedes atacar incluso sin resistencia vale esto de aquí ya lo veréis más adelante no quiero usarlo hasta que no a que no sepamos para qué es bueno podríamos hacer bueno bueno si lo voy a hacer porque mirad hay una parte una hoja en el manual en el que si aguantas con la tres segundos te lo dice pues hay ciertas cosas crea como un poder y sirve para ciertas cosas en este caso este y si hacéis eso vamos a ir a otra dimensión que es la de para poder hacer viajes rápidos vale pero en esta ahora mismo solo puedo ir aquí no puedo ir a ninguna más pero ya la tengo activada la voy a activar porque de esta manera ya siempre que quiera puedo ir allí y quiero volver a este ya podré volver sin hacer tanto camino vale bien vamos allá por aquí si hay algo dice que es por aquí camino no tumba del héroe bien y sale la marca de la espada y que vamos a ir a por ella antes que cualquier otra cosa vale cuida que hacen daño están un poco tocadete habrá que subir por aquí espero que no me mate antes de conseguir el arma vale por aquí se puede ver si hay un camino por ahí y ahora y ahora y este enemigo vale a ver puede impresionar un poco el tío este pero son fáciles porque si lo marca y si esperas que haga un golpe le podéis dar c2 bien 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 esquivamos y lo esquivamos bien muerto vale estoy mirando si me acuerdo ahora por aquí se puede ir si bien lo primero que tenemos que hacer es desactivar esta puerta vale estos palancas son para atajos para abrir puertas etc vale esto no puedo ir veis que hay un cofre pero aún no puedo ir porque hay los malditos setos estoy jodido de vida eh pero ya tengo la espada del héroe bien ya podemos dejar el palo ya no lo necesitamos y ahora veréis que esto ya es otra cosa veis ya podemos cortar estos setos que antes no nos molestaban voy a cortar esto para que ya sea más fácil luego subir aquí veo un cofre voy a ir a por él ya nos dan monedas bien y por aquí creo que había un camino también si no me equivoco veis es que hay que mirarlo todo muy bien porque siempre hay sido escondidos y además este cofre es importante vale un consejo que os voy a dar veis esto de aquí si queréis hacer luego el 100% del juego os recomiendo esto es como una gucha en estas hay monedas si coges la selección así tú este objeto lo pusieras en cualquier de las tres ranuras que hay y luego cuando la tienes le das al botón vale yo lo voy a usar porque ya tengo el logro hecho vale pero si yo me lo pongo aquí en la B y ahora salgo de aquí y le doy a la B y hago mira rompo la hucha y me dan monedas vale hay un logro que es de los más de los que menos gente tiene por si queréis hacer el 100% y no tener que volver a hacerlo como me pasó a mí es no lo rompáis guardarlos porque a la que tengáis 10 a que como veis 10 carrones de estos de monedas sin haberlos roto os dan uno de los logros del juego vale y al final realmente hombre lo de las monedas va bien pero tampoco hace falta que lo hagáis a la primera voy rompiendo esto ahora ya es mucho más sencillo eh ya cargo estos setos para que luego no sea tan difícil sí que debería debería porque tengo poca vida y si me matan tendré que volver a empezar aunque ahora me vuelvan a aparecer los amigos los enemigos perdón vamos a guardar aquí que no quiero tener que hacerlo luego vale ya tenemos esto aquí hay un cofre vamos a verlo bien esto también es que al final como no entendemos nada de que va y todo consiste en ir probando que sirve cada cosa me lo voy aquí para aquí porque esto lo que te da es te da un poquito más de vida vale te rellena un poco de vida si te si te atacan vale y por aquí si vamos por aquí también hay un caminito veis por aquí el bosque vamos a ir a buscar cositas más vamos en la parte inferior vale aquí hay un gancho que tampoco entendemos ahora y no podemos usar todavía pero bueno ahí hay cositas voy está marcando el otro fijaros que con la poca vida que tengo es difícil de aquí bien van a muer todos ya uff cuidado cuando viene vamos a matarlas me meto un poco para atrás para que no me ataquen también os digo que hay una opción en el juego es para que puedas pasar del juego sin que te quiten vida si quieres jugarlo solo a explorar hay una opción ahora os la enseñaré yo no lo uso porque al final aquí hay otro cofre bien petardos esto es bueno eh esto hace daño así que vamos a equiparlos mira esto lo dejaré aquí los petardos ahí puede servir cuando hay enemigos bastante fuertes pero bueno como os decía si vamos aquí en opciones si no me equivoco en accesibilidad si le dais aquí así y aquí perdón le dais en este a prueba de fallos sí e incluso a este sí en este de aquí no os quitarían resistencia nunca y a prueba de fallos no os matan nunca os pueden dar golpes pero no os matan vale bueno no sé habrá quien quiera jugarlo así no sé yo lo voy a jugar con daño normal no sé decir que es un juego en el que los jefes son fuertecitos eh vale veis siempre hay que intentar fijarse bien en todos los caminos ah y aquí está monedas monedas importante os explicaré más adelante cuando cuando toque para qué sirven estas monedas estas monedas en total hay una cantidad concreta vale esto de aquí de momento no lo vamos a hacer y vamos a entrar por aquí esto ya es otra cosa eh ya veis que menos a estos los matamos de uno ya no nos dura tanto pues ya estamos bastante más caña que antes eh con el bastón vale veis aquí hay un camino también secreto vamos hasta el final y abrimos pociones esto la poción está lo que hace vale ya os lo enseñaré también voy a poner mira voy a gastarme lo veis que me había quitado vida la recupero y vamos a equiparnos esto aquí y cuando toque os enseño para qué sirve vamos a romper también este jarrón a ver si hay algo por ahí y aquí hay otro cofre bombas cuidado eh perfecto podemos romper esto y salimos por aquí bien ahora estamos otra vez a la parte de arriba ahora aún no la habíamos hecho recordados que nos hemos ido por aquí abajo también ahora que lo pienso momento por aquí también en camino aquí está mira ahora os voy a enseñar para qué sirven las monedas ves que hay pozos como os dije antes pues si nos equipamos la moneda ponemos aquí mismo por ejemplo es importante aquí no hacerlo mal ni ni malgastarlas hay que equiparlas en una de las ranuras en la rana que hemos puesto cuando estemos delante del pozo le damos y lanzamos la moneda vale dice que hay una en total hay 15 monedas cada equis monedas que iremos poniendo conseguiremos una ranura más aquí de de una tendremos dos tres cuatro hasta poder tener hasta cuatro a la vez y así pues se tendrá más habilidades el personaje vale no sé si por aquí se puede aquí hay otro cofre veis vamos allá moneditas que siempre van a ir muy bien y por aquí esto ya es donde estamos vale perfecto es muy fácil dejarse alguna cosa así que no os preocupéis tampoco por aquí es por donde habíamos entrado si no me equivoco si aquí ya hemos estado ahora vamos de si no me equivoco yo vamos a guardar vamos a guardar y nos vamos aquí arriba bien están fuertes de momento claro luego ya no te duran mucho media que avanzas en el juego pero ahora mismo están fuertes otro cofre bien vale aquí no podemos ir ah bueno se puede ir pero puede ir por aquí creo y aquí no sé qué hay a ver o sea mira creo que aquí no había entrado antes así es un es otro atajo no al salir aquí vale podemos probar vamos a cargarnos a estos dos bien me cargo a este ese en cambio me da mucho miedo no me lo voy a cargar ahora realmente este si no le este no se mueve sólo si te acercas mucho hace este ataque pero no te va a venir a por él entonces vamos a ir aquí porque de esta manera me faltaba aquí un cofre que también lo pillamos ya más bombas perfecto nos va a huir muy bien para el primer boss del juego bien por aquí bien por aquí aquí no sé si había algo siempre hay que mirarlo todo eh es es una pasada de cosas ocultas que hay podemos subir aquí vamos a cargar a este claro cuando juegas por primera vez yo la verdad es que recomiendo mucho que si lo deseáis jugar no sigáis viendo el vídeo primero la primera experiencia la vez que lo juguéis sea por vuestra cuenta muchas veces y esto lo uséis pues en modo de de si alguna vez os quedáis como muy atrancados en algo o no entendéis muy bien qué pasa y allá de vosotros este una vez les pillas esto de que son muy lentos pues no son no son complicados pero cuando juegas por primera vez pues aquí yo morí bastante pero bueno veis mirad aquí hay una palanca que nos servirá para ya desbloquear la puerta que nos ha de acercar más al boss bien vale veis ahora estamos en la en la otra zona ya habíamos entrado pero sólo habíamos podido acceder al otro lado ahora ya vamos a crear un atajo para que las próximas veces si quisiéramos ir aquí ya podamos ir directamente vale tenemos este cofre que nos da un trozo de vasija roto para qué sirve veis que nos lo pone ahí arriba bueno no lo veis porque tengo la webcam justo detrás de mi webcam de una parte que te dice el total de monedas que tienes y justo abajo como este trozo de vasija te dice que tienes ahora una de tres cuando completamos tres nos dan pociones para curarnos ahora mismo no tengo ninguna poción también es verdad que todavía no he muerto porque el juego intenta que primero mueras aunque de momento se lo voy a poner un poco difícil voy a activar ahora a prepararnos voy a prepararnos con estas bombas vale y vamos a seguir aquí está el jefe vale vamos a marcar y le vamos a tirar una sorpresita ya está dejamos que se vaya quemando pues mira que fácil así lo tenemos eh ya está muerto con las bombas nos ha ido muy bien eh este ataque lo que pasa que con este al jefe no le hacía daño pero estas bombas lo bueno que tiene además es que dejan fuego y los van quemando si no los matan de golpe los van quemando y los van matando del todo vale abrimos atajo en un momento voy a dejarme también morir porque es una parte esencial del juego también morir bien y aquí tenemos por primera vez una poción ya tenemos una lo veis esto es lo que os decía mira ahora le doy a rever acabo de curar no pues no hace falta morir eh pensé que me haría falta morir pero no así que ya tenemos esto logrado y podemos subir voy a romper esto para pillar todas las monedas que pueda porque como veréis luego esto es importante también vale tener el máximo de dinero posible nos va a ser muy muy útil vale subimos rompemos también por si acaso los barriles bien aquí no hay nada y vamos hasta aquí fuera todavía no se ve nada pero mirad donde estamos en la campana campanario del este vamos a desbloquear ya también otro atajo con la cuerda ahora ya veis no tenemos que hacer todo ese camino por aquí ya podríamos llegar directamente tocar golpear fijaros un poco que también tiene tiene cosas de a mí me recuerda mucho a celda me recuerda también a dark souls porque el respawneo el tema de tocar las campanas que hay dos campanas tiene cosas de los dos por aquí no podemos ir va a hacer una joya el juego porque todo esto vas diciendo vale ya lo vas como intuyendo pero tampoco acabas de entenderlo entonces ahora voy a cargarme a estos ya tenemos un campanario abierto y decimos bueno lo tengo pero no sé para qué sirve aún vale ahora acordaros que había este este caminito que no sabíamos para qué servía bueno es para desbloquear una nueva zona y nos dan esto por primera vez vale esto si os fijáis ahora se nos ha puesto abajo a la derecha en el panel de aquí y si nos vamos a él no sabemos muy bien qué quiere decir pero algo nos quiere decir aquí vemos que hay algo también unas piedras pero que pues no podemos seguir avanzando de momento por esta zona pero bueno ya sabemos que en este atajo pues hay esto y que a lo mejor hay otro camino vale me cargo a este y nos vamos al manual estamos antes ya tenemos veis que nos hemos cargado la campana esa la tenemos y ahora nos dice que deberíamos ir a la del oeste vale así que vamos para allí seguiremos justo el camino que nos está diciendo el mapa vale voy por allá ya hemos salido ahora como tengo ya esto fijaros puedo cargaros puedo cargarme todo esto así que voy a hacer una cosa antes ah no es por aquí es por aquí perdón hacer una cosa y aquí hay otra otro fragmento mira que tenemos ya el mapa vale nos está diciendo que si tenemos que ir para el oeste está en el otro lado vale y tenemos un poco donde estamos nosotros la casa vieja que también nos lo decía allí en la otra página veis aquí que nos decía que hay que ir a la vieja casa pues aquí en el mapa si os fijáis estamos nosotros ahí a la derecha sale la cara del personaje y nos dice dónde está la casa vieja nos lo está marcando y al jardín del oeste está pues todo a la izquierda bueno es un poco de mapa no y al jardín del oeste pero para llegar al jardín del oeste hay que ir por la tumba oscura nos está diciendo que la tumba oscura también la tenemos marcada ahí arriba bueno ahí hay mil cosas vale vamos allá seguimos vamos voy a cargarme esto bien muertos vale mira ahora aquí tenemos una palanca para un eh un nuevo atajo y acabamos de llegar justo al centro del ojo vamos y ahora que tenemos aquí guardado pues ya nos queda ir a la casa a la casa vieja y hacer toda la zona vale pero lo vamos a hacer en el próximo episodio intentaremos ir ya y tocar la campana del oeste así que nada nos vemos en el próximo episodio y adiós